¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Narrativas capítulo seis, en donde estamos analizando, discutiendo, por supuesto, durante los próximos minutos, un tema que llama mucho la atención y que tiene que ver definitivamente con los poderes fácticos, los poderes fácticos que toman decisiones, no solamente en México, cierto, sino en prácticamente todo, todo el mundo, pero cómo influyen en esta contienda electoral, cómo influyen entre Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez, cómo imperan en la conformación de listas para la Cámara de Diputados, para la Cámara de Senadores, para las alcaldías, esta constante de mentir, aún sabiendo que están mintiendo con esta campaña de narco presidente. En fin, mi querido, mi querido Ricardo Valderas, ¿cómo estás? Querido Jesús, querido Federico, contento de estar en este sexto programa y nada, entusiasmado con el tema. Federico Bonazo, un honor como siempre, Tocayo, ¿cómo andas? El honor es mío, querido Jesús, querido Ricardo, a la audiencia inteligente y crítica que se acerca a estas narrativas, un saludo muy, muy afectuoso. Pues yo empezaría contigo, este, querido Ricardo, como ven, tengo aquí a mi, a mi consejero, ¿no? Que me va a ayudar con algunas preguntas. Y este, y la primera pregunta que yo les haría es, ¿cómo están jugando los poderes fácticos, querido Ricardo, en esta contienda electoral, cuando acabamos de ver, hace unas cuantas horas, que aparece Celso Ortega, quien es el líder de los ardillos, asegurando que los Zetas financiaron, ahora los Zetas financiaron a López Obrador en el 2006, pero resulta que Celso Ortega es hermano de Bernardo Ortega, quien es nada más ni nada menos que dirigente del PRD en Guerrero y de la ala del grupo de Silvano Aureoles, que a su vez es financiarista de Latin Os. ¿Cómo juegan precisamente en este tema los poderes fácticos? Mira, medios de comunicación, universidades, o la élite de las universidades principalmente, no las universidades en abstracto, los poderes políticos, líderes religiosos, con todo el bastión que ejerce, la construcción del capital, también hace algunos días escuchamos hablar a uno de los hombres más ricos del mundo, despotricar en contra de un informe de una organización de la sociedad civil, operar, operan en elecciones porque hay muchos intereses detrás de lo que se está construyendo, y en ese sentido creo que, de hecho, ese es el bastión débil de Claudia Sheinbaum. Lo digo porque, a diferencia del obradorismo que se construye desde la réplica, desde el cuestionamiento a justo estos poderes de la intervención de los países del norte global, desde la intervención de los grupos religiosos, la división iglesia-estado, desde el separatismo entre las hegemonías políticas y las hegemonías emergentes, como lo es el obradorismo, Claudia Sheinbaum trae un movimiento de ruta mucho más conciliador, pero también riesgoso filosóficamente, y quizá tiene que ver con esto que a ella la construye como identidad, que es su pasado como parte de la élite académica, porque lo es, independientemente de que sea una mujer crítica, que sea una mujer de izquierda, también forma parte de una élite académica, y la primer señal de esto lo vimos cuando el obradorismo inicia una batalla en contra de estas cúpulas académicas e imputa a los funcionarios públicos que operaban el foro consultivo científico y tecnológico, mientras el obradorismo les imputaba delitos como crimen organizado, Claudia Sheinbaum, desde su dirección de educación de la Ciudad de México, los financiaba. Esto ocurrió al mismo tiempo. Es decir, esta fue la primera enfrenta de la élite académica que sostiene Claudia Sheinbaum en estos espacios de poder y el obradorismo que históricamente ha sido crítico de estos poderes fácticos. ¿Qué hay aquí? Bueno, tratar de desaparecer, como lo hablábamos en el programa pasado, todo vestigio del obradorismo y tratar de replantear estos acuerdos que se rompen, no solo desde el modelo geoestratégico de mover el eje demográfico del norte del país a la península de Yucatán, al sureste mexicano, sino también de los poderes internacionales. Es decir, la relación con Estados Unidos lo vimos con su reunión con el líder religioso católico a horas después de que Xochitl Galvez se reúne con este líder religioso. Y entonces estas operaciones masivas estarán orquestando a un unísono de una candidata que, si bien es cierto, está en el tope de todas las encuestas, también está queriendo quedar bien con esta base, digamos, hegemónica, que todavía no ha perdido el poder, para poder conservar la mayoría en el legislativo que ella requiere para impulsar las reformas que va a heredar el obradorismo. Entonces, no solo veremos esto, a la gente se le va a olvidar la tuta hablando de cómo efectivamente Felipe Calderón sí se acercó a ellos para pedir apoyo a la campaña, se le va a olvidar cómo Movimiento Ciudadano se enriqueció de que el primer municipio que ganaron se volvió el mayor narcolaboratorio del mundo y se van a concentrar en el proceso electoral, es decir, tratar de ganar los espacios que perdieron con el obradorismo. Y esto se verá replicado de aquí a junio, en tanto se vayan arreglando acuerdos que quedan en el vagón. Un claro ejemplo también es la no ratificación de Genaro Villamil, el único personaje dentro de los medios públicos que podríamos decir salió invicto de la gestión, es decir, sin un escándalo mayor, la derecha pone algunas trabas para su ratificación y se queda esta estructura en el limbo en tanto no se hacen estas negociaciones. Entonces, yo creo que no solo va a aparecer algún presunto de los Zetas, va a aparecer un presunto del cártel del Golfo, un presunto de los Ardillos, un presunto de la familia michoacana, van a revivir el cártel del milenio si es necesario con tal de conseguir espacios en la nueva administración. Esto no sorprende a nadie, ocurrió durante todos los intentos del obradorismo por llegar a la presidencia de la República y es el fenómeno que se verá replicado. Aquí lo importante es ver la postura de la candidata del obradorismo a la presidencia de la República y cuáles serán los acuerdos con los que llegue. Habrá que ser muy estrictos con quien se sientan a negociar. Y bueno, no solo con la Iglesia Católica, también con las fuerzas policíacas. Vimos también el empeño que había porque Harfush formara parte del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, lo cual pues demerita la estructura de izquierda crítica del obradorismo y pienso que ese es el intento de acercamiento porque si no ganan logrando espacios, ganan desacreditando. Entonces, esta es la única ruta que le queda a la oposición. Federico, hablando precisamente de estos poderes fácticos, ya lo planteaba Ricardo, la reunión con el Papa, el Papa Francisco, que es cierto, en su narrativa, tiene un discurso diferente al que enarboló durante mucho tiempo Carol Bochtila y el propio Josep Ratzinger. Francisco, en un principio, hablaba de llevar la Iglesia a las periferias, hablaba de cuidar a los pobres, criticaba precisamente el enriquecimiento al interior de las arquidiócesis. En fin, un hombre que incluso en un momento tuvo cierta cercanía o mensajes cercanos con Andrés Manuel López Obrador, coincidiendo en el tema de primero los pobres, pero que también cuando estuvo Peña Nieto le impuso reformas para que pudiera la Iglesia Católica fortalecerse en muchos puntos. Cuando no estuvo Francisco y estuvo Ratzinger, ya antes estuvo Juan Pablo II, delinearon muchas acciones en contra de los derechos de sectores vulnerables en México y fueron aceptadas sin problema por Salinas, por Cedillo, por Fox, obviamente, por Calderón, y sobre todo el famoso tema de la teología de la liberación, que fue aplastada literalmente por Juan Pablo II, no solamente en México, sino en toda América Latina. A lo que yo voy es, ¿cómo cuidarte de estos poderes fácticos, querido Federico, que ya están ahí inmersos y que las candidatas no tenían necesidad de haber acudido, en realidad, a qué fueron las candidatas al Vaticano y qué nos deja esto cuando sabemos que la Iglesia Católica, que el Vaticano, que el Papa, no es solamente un confesor, es un jefe de Estado y es una figura política? Sí, mira, yo, si me lo permites, antes quisiera hacer un pequeño repaso sobre... Adelante, adelante. Categorizar un poquito a qué nos referimos con poderes fácticos, es decir, porque en teoría todos sabemos a qué nos referimos, pero cuando uno se adentra un poquito en estudios que intentan categorizar estos términos y explicar su importancia en el mundo real, nos damos cuenta que encontramos conflictos explicativos, es decir, a qué nos referimos con poder fáctico. Y el poder fáctico no puede... Ahora voy a intentar atender a tu pregunta entre la relación entre las candidatas y el poder eclesiástico, pero antes quisiera hacer este repaso breve. No vamos a hacerlo aquí, definir qué es el Estado, pero no podemos definir a los poderes fácticos sin entender su relación con el Estado. Serían aquellos grupos de poder real, aquellos factores reales de poder, como también se los llama, que tienen una agenda propia que no necesariamente es la que en teoría tiene el Estado. El Estado puede ser definido como esa estructura, como esa institución, hecha de miles de otras instituciones y estructuras, que estaría buscando coordinar, controlar, ordenar las relaciones económicas, sociales de ciertos ciudadanos en un mismo territorio, lo que sería el Estado o la Nación. Hay muchas misiones del Estado. Está la marxista que dice que es una institución de dominación y hay otras más. Pero evidentemente, entendido el Estado como esta estructura que en teoría estaría trabajando para el bien común de los ciudadanos, hay poderes fácticos que lo desafían, ejercen su presión, lo chantajean y algo peor, lo cooptan, ingresan a sus instituciones. Entonces, ahí tenemos una cantidad importante de actores que podemos denominar poderes fácticos, uno de los cuales es la Iglesia, que es la pregunta que tú ponías ahora sobre la mesa en términos más concretos. Otro es el mismo crimen organizado. El narcotráfico es un poder fáctico que desafía al Estado, que incluso suplanta funciones a veces del Estado. Otro es el poder mediático, que yo ahí haría un pequeño paréntesis diciendo el poder mediático me parece más un brazo ejecutor propagandístico del poder económico concentrado, que es en realidad ese otro gran poder fáctico, el de las grandes corporaciones, el de los grandes monopolios que cada vez ejercen mayor influencia sobre el poder político. Haciendo esta muy esencial e incluso reduccionista imagen de lo que serían los poderes fácticos, podemos concentrarnos en cómo se llevan diferentes poderes fácticos con el Estado y sus instituciones o con las candidatas, candidatos de esa estructura partidista que pretenden, aspiran a tomar el control del gobierno y por tanto del Estado. En un mundo como el que vemos, donde los escrúpulos cada vez importarían menos a cierta clase política, lo vemos en las listas de Morena que acaban de salir, estamos esperando las plurinominales, pero ya con las que han salido ahora nos damos cuenta de que todo es esa, y voy a usar una frase que detesto usar porque la usa gente muy perversa en algunas latitudes del mundo, pero no es otra cosa que la vieja casta política reacomodándose de un espacio a otro, donde solo olfateando poder buscan el acceso a los cargos por el cargo mismo sin ningún deseo o ánimo de transformar nada. ¿Cómo vamos a transformar este país tan adolorido y con tantas crisis que tiene por delante llevando al Congreso gente antiderechos, por ejemplo, que ya vemos varios en las listas de Morena? Entonces, ahí nos damos cuenta que en una clase política con muy pocos escrúpulos, cualquier abono a la popularidad de la candidata del candidato va a ser usado y uno de esos abonos en este caso concreto ha sido ir a visitar al Papa, un Papa que pobre la pasó mal porque primero tuvo la visita de Milley, luego tuvo la visita de Xochitl Galvez. La visita de Xochitl Galvez, yo les pregunto, yo no he visto siquiera una foto porque Torruco también lo fue a ver al Papa y hace todo un video de... No, sí subió fotos, sí subió fotos ya. Subió fotos, pero no videos, creo que no le fue tan bien porque Bergoglio es un político muy hábil que está del lado de la causa de la justicia social, abiertamente, está como líder de la Iglesia y la comunidad católica mundial, es un hombre que va a recibir a cualquiera que se lo pida, pero por otro lado es un hombre que va a dejar claro, como lo dejó claro, no sé si ustedes se acuerdan de esa visita que hizo el Senado de los Estados Unidos donde puso a llorar a varios senadores, es decir, hizo un speech histórico denunciando la codicia, denunciando la cooptación de las instituciones del Estado por el poder fáctico económico. Entonces, bueno, irán allí a sacarse la foto con él y todo el mundo sacará un pequeño rédito de eso. Yo creo que es muy importante que el Papa como líder político, jefe de Estado que apoya la causa de la justicia social se pronuncie con un poco más de claridad en algún momento ahora parece que va a ir a visitar a la Argentina, yo creo que para ese país es fundamental que vaya el Papa a desafiar lo que propone social y económicamente el gobierno actual de la Argentina se pronuncia igual sobre el caso mexicano como las tensiones que vimos aquí con Puerto Rivera y con otros jerarcas de la Iglesia Mexicana donde el Papa también sin ser un teólogo de la liberación Bergoglio por lo menos es una persona que defiende la agenda de la justicia social esto así un poquito abierto para intentar definir aquí con nuestra audiencia de narrativas a qué nos referimos con poderes fácticos y sin duda denunciar el crecimiento de su importancia de su influencia en el poder político tradicional pero cuando hablamos de poder fáctico mi querido Ricardo ¿está erosionada la democracia? es decir ¿cómo podemos hablar de una democracia si hay poderes que influyen directamente en el comportamiento de ella más allá de las propias instituciones? ahorita lo decía Federico el crimen organizado por ejemplo el crimen organizado que desde sus diferentes aristas juega un papel influyendo en la votación la ejecución del crimen de lo que es el poder mediático más allá de esta especie de fábrica de mercantilización informativa que se han convertido muchos medios tradicionales los intereses que representan de los dueños de esos medios de comunicación ¿qué tanto esos poderes fácticos erosionan la democracia y qué tanto esa democracia se ha ido consolidando o en qué nivel está? para mí no hay ningún estado demócrata es decir todos los sistemas son sufragistas se concentran en la práctica del ejercicio del voto pero voto por su arrendación por ejemplo en Estados Unidos votas por un representante que vota por senadores que al mismo tiempo votan por la localidad y los presidentes en México votas pues sí por un presidente y por una cámara pero también está el repechaje está la falta de representatividad dentro de la oferta político-electoral es decir desde donde yo lo veo desde mi perspectiva y aquí vamos a ponernos un poco filosóficos al respecto justo les comentaba estaba leyendo el reverso de la claridad es un ensayo de Iván Illich en donde explica el justo la decadencia del estado vaticano en donde explica que su máximo representante termina como un gestor y esto es lo que ocasiona una especie de crisis de la iglesia narra una historia en 1960 en donde Angelo Guiseppe que era el papa en ese entonces solicita a toda la congregación norteamericana que envíen el 10% de sus fuerzas espirituales América Latina a combatir el castrocomunismo y entonces este frente al que pertenece Iván Illich se concentran en Cuernavaca y tratan de contrarrestar esta decisión episcopal que además se enfrentó a todo el derecho canónico porque ya había un mandato y esto es lo que a pesar de que como dice Federico el papa actual es un humanista él no se va a enfrentar justo al poder fáctico de la iglesia católica por eso para mí es intrascendente que tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl Galvez se presenten con una institución que históricamente ha colaborado con la CIA porque además así claramente fue publicado y esta publicación se enfrentó al derecho canónico es decir tuvo persecución dentro de la iglesia de la propia iglesia católica por estar apoyando al capitalismo así abiertamente lo decían en ese entonces la supuesta guerra fría estaba en boga y todo el mundo tenía esta discusión en la garganta entonces el regreso a estas estructuras de validación por un sistema que históricamente ha sido mercenario y funcional para los agentes capitales y para los poderes fácticos es decir el poder de facto y poco críticos de este poder fáctico pues solo hacen perder la esencia de la filosofía humanista donde en el centro están las personas a las que van a representar a qué diablos van a Estados Unidos por ejemplo a Xochitl Galvez y no se reúnen con migrantes la fotografía y perdón por la expresión pero hay pura gente blanca en una universidad de lujo y eso no es yo soy de una población migrante por favor esa no es la gente que atraviesa el río Bravo esa no es la gente que carece de seguridad social que son incapaces de porque Xochitl Galvez en su en su conferencia orwelliana asegura que bueno somos ahora los principales productores de televisores de Estados Unidos y esto que ha significado para México más allá de mano de obra barata es decir no entienden el entreguismo que implica el que nuestras figuras de Estado traten de llegar a estos espacios a recibir la palmada en la espalda que López Obrador se había empeñado en romper si bien es cierto que López Obrador nunca tuvo una ruptura total con la iglesia católica bueno basta con recordar no solo este este suceso de 1960 que por cierto seis años después fue un proyecto totalmente fracasado dado que no contaron con la subvención para poder mandar a todos los feligreses a la subordinación de la fe es decir que vayan a imponer el supuesto progreso o los los apologistas del progreso América Latina porque no soportaban los calores de Brasil no soportaban la violencia en México es decir estaban tan alejados de la realidad a la que estaban sujetos en su cotidianidad norteamericana que simplemente fueron ajenos y nadie se logró quedar entonces para mí solo es un poco más del regreso a la validación de justo la búsqueda de votantes de una base electoral que ni siquiera está probada lo vimos en Jalisco antes de que ganaran Enrique Alfaro los sacerdotes salían a decir que el verdadero católico votaba por el partido del color del cielo para no decir el pan es decir estos actos tremendos de corrupción y de violencia electoral que son impunes para la iglesia católica son también espacios de falta de crítica y pasa un poco también con el sector académico porque al sector académico no le va a gustar reconocer que es el gran impulsor de la segregación social no hay ninguna institución que segregue socialmente más que el sistema educativo ¿por qué? porque si una persona se aleja de la educación obligatoria es más difícil que tenga un proceso de reinserción social que alguien que cumple una condena y lo vamos a ver con todos los imputados del peñanietismo salen libres y regresan a sus negocios pero si tú no terminas la primaria es imposible que tengas casa, educación salud es decir vivimos en un mundo en donde es más importante el credencialismo y la tecnocracia que la validación de la sociedad civil del acto del democicratos por eso para mí hablar de democracia ahorita bueno podemos hablar de tecnocracia de cacocracia de cleptocracia pero democracia es una palabra que le queda muy grande al ejercicio político-electoral de todo el mundo yo, Federico bueno, a ver vaya temas exceden algunos mi propia capacidad de análisis porque estamos hablando de teoría política y filosófica muy profunda hay cosas con las que ha dicho Ricardo no estoy todo de acuerdo traes algún problema con la academia desde el programa pasado una cosa es el sector educativo y otra es la academia tenemos un sistema educativo que segrega y que es una traba a la movilidad social ascendente sin duda pero decir que la academia es el principal promotor de la marginación social me parece una exageración puesto como academia no como sistema educativo es decir la academia como generadora de conocimiento es fundamental yo estaba viendo ahora en la guerra comercial entre China y Estados Unidos que si la soberanía tecnológica es fundamental por supuesto nuestros países atrasados colonializados muy dependientes muy atrasados en el desarrollo tecnológico y de conocimiento no podrían aspirar demasiado a una soberanía científica tecnológica pero no porque sea muy difícil deberíamos renunciar a ella esa es una cosa y la otra volviendo a nuestro tema de los poderes fácticos es que yo creo que para poder hablar de ellos si necesitamos propongo esta matriz conceptual necesitamos diferenciarlos del Estado es decir aunque se lo coman aunque lo penetren aunque a veces lo usen definir a los poderes fácticos justamente tiene que ver con definir la tarea del Estado y del gobierno dicha de nuevo y en términos súper amplios la tarea del bien común los poderes fácticos van a estar siempre procurando un interés de grupo un interés privado un interés de pocas personas en contraste en contradicción con el interés común ahí lo vemos con los recursos naturales por ejemplo con la riqueza que tiene un país el litio debe ser cedido por la presión del poder fáctico económico de las grandes corporaciones del litio a la iniciativa privada y por tanto al usufructo privado o debe quedarse en la administración del Estado con la concepción del bien común claro la crítica que te pueden hacer muchas personas defensoras del libre mercado defensoras de ciertos conceptos muy vagos en boca de ellos como por ejemplo la libertad puede ser bueno el Estado ha sido corrupto el Estado ha destruido sus empresas nacionales el Estado no permite que una serie de negocios necesarios también para generar riqueza y aumentar el crecimiento se lleven a cabo bueno es una discusión que podemos entablar en otra circunstancia y que tiene que ver con problemas de corrupción de codicia de vicios naturales de la administración pública que no necesariamente se le pueden imputar completamente al Estado en sí entonces me parece muy importante delimitar el territorio de la discusión el poder fáctico sería aquel grupo de interés que está desafiando al interés común al bienestar común de la población y lo que hemos visto con esto lanzo una pregunta y cierro esta intervención es últimamente en México para centrarnos en México el delirio propagandístico poderes fácticos el delirio yo diría delictuoso ya porque cuando uno propaga una mentira tan grave ahora es esta de que el presidente es un narco presidente por ejemplo que puede dañar muchísimo a la discusión pública y cuando se daña la discusión pública se termina dañando la democracia en sí es otro punto a discutir con mi querido Rick si existe o no la democracia estoy de acuerdo con él en la crítica a la democracia realmente existente pero creo que sí yo que conocí de muy chavito lo que es un golpe de estado y de autoritarismo total puedo decir o incluso yo que viviendo en México desde muy chavito conocí lo que era el autoritarismo prista absoluto puedo decir que sí que prefiero este sistema de democracia disque, liberal incompleta que vivimos a otros lo cual no quiere decir que no tengamos que abogar los ciudadanos por mejorarla perfeccionarla criticarla porque además sin criticarla no la vamos a poder nunca mejorar y otra cosa muy importante dada la próxima marcha de este domingo en defensa de la democracia identificar como ciudadanos en qué postura política estamos realmente defendiendo la democracia no amplío más la intervención para no poner tantos temas sobre la mesa pero bueno quería comentar un poco estas espero enriquecedoras diferencias con mi querido y admirador ahorita mi querido Federico pusiste sobre la mesa y también Ricardo dos temas que de una u otra manera a lo mejor de forma más aterrizada tal vez pero se presentaron en estos últimos días el delirio de los poderes fácticos que ya no tienen ningún tipo de límite ético ni moral porque esta nota del señor Carlos López de Molesta entrevista efectivamente Celsor Ortega pero no tiene ninguna pues ningún sustento lo que está diciendo basta con que te sumerjas en los libros para darte cuenta dónde operaban y cómo operaban los Zetas en el 2006 para saber cuál era su penetración real en la política pero ellos lo siguen insistiendo hoy quien quiere ser presidenta de este país no cualquiera quiere ser presidenta pide que el presidente de la república limpia su nombre es decir ratifica y apoya esta mentira Santiago Krill quien fuera secretario de gobernación en esa época ratifica y apoya esta mentira Héctor de Mauleón quien es un hombre que sabe de crimen organizado y sabe qué eran los Zetas ratifica y apoya esta mentira entonces a lo que yo voy es esto qué tanto el poder fáctico en este caso en concreto que es México que es esta elección vive momentos de desesperación como tales o son los ejecutores de este poder fáctico los que están desesperados y el otro y el poder fáctico como tal sabe que tendrá que negociar más adelante como lo hizo en su momento con Andrés Manuel López Obrador Ricardo a ver y el el tema aquí es como muy claro evidentemente Xochitl Galvez no va a pedir a Felipe Calderón que esclarezca su nombre ¿no? por ejemplo eso es un es una manera de posicionarse hablando de justo el tema rector de estas charlas narrativa ella se posiciona desde el PAN para que es decir un partido que ahora justo su jefe de seguridad está imputado por crimen organizado exige que el gobierno en turno que además cuyas investigaciones ocurrieron de una manera bastante anómala en el periodo de este panista y lo difaman desde el poder fáctico del norte global quien ya a su vez ya reveló que es un que es una investigación desestimada pues pide que limpie su nombre es decir que lo que le está pidiendo de fondo Xochitl Galvez al presidente es que desmienta una mentira que ellos comenzaron entonces es así de distópico de irreal porque no les interesa la verdad aunque lo digan aunque su conferencia orwelliana diga al ministerio de la verdad pues siendo fiel a la obra de Orwell lo que están implementando es su verdad es decir su versión de los hechos su narrativa sobre los verdaderos hechos que es que hay una investigación iniciada por agentes que en lugar de estar investigando a quien ahora sí está preso e imputado por crimen organizado estaba detrás de un candidato que era incómodo al poder hegemónico de ese momento bueno tratando de fabricar delitos a la persona que pudiera posicionarse desde una visión no norte globalista de la historia bueno aquí aparece esta figura que es Xochitl Galvez reforzando esta estructuración y lo vamos a ver infinidad de veces lo lo que mejor hace el presidente de Andrés Manuel es no tomarse las cosas a pecho creo que es una gran salida que que no que no comience el rebote de ideas entre Xochitl y Alves pero queda claro que para Xochitl el enemigo es el presidente saliente no no su contrincante quien por cierto le lleva mucha ventaja para mí también es una declaratoria de ya perdimos y entonces como ya perdemos no podemos competir con Claudia Sheinbaum nos vamos con quien ni siquiera está en la contienda que es Andrés Manuel López Obrador ese señor se va a retirar a vivir de sus libros y probablemente tenga jugadas algunas fichas dentro de la política de Sheinbaum pero yo sí creo que ese señor ya no tiene ganas de entrar a estas discusiones lo que es peligroso es que justo para que estos poderes fácticos se perpetúen en el poder ya sea en poder capital eclesiástico globalista o local existan requieren de un aparato propagandístico y en ese sentido bueno todo el mundo sabemos que de Mauleón ha replicado históricamente los boletines de la PGR a cambio de información privilegiada y así tenemos a una base de lo que Gramsci llamaría intelectuales orgánicos que que además es una circunstancia que se replica y que no podemos ser ajenos e ignorar el hecho de que estas figuras están apareciendo en el obradorismo también hay quienes irrisoriamente defienden arbitrariedades como Harfuz en la campaña como este listado de selección para la Cámara de Diputados que se acaba de hacer pública una serie de impresentables y bueno habrá quien los defienda y esto complejiza el escenario porque la audiencia al no tener acceso a los procesos de verificación a ver pongamos un ejemplo si en serio Andrés Manuel está en contra del consumo de estupefacientes como lo dijo en una mañanera o como dice que es el gran problema de Estados Unidos ¿por qué no hay ninguna reforma para que todos los funcionarios públicos presenten antidopio? o sea si de verdad eso es una preocupación ¿por qué? por el simple hecho de que mañana tendrían que renunciar la mitad del gabinete y estoy siendo brutalmente honesto y pasa lo mismo con los exámenes de control y confianza porque al final del día lograron un montón de amparos porque nadie los pasaba y además había exámenes de control y confianza inducidos en donde las preguntas hay una anécdota muy interesante en donde le hacen una prueba de polígrafo a una candidata de alcaldía en donde le preguntan ¿en algún momento usted ha golpeado a su perro? y pues dice muy honestamente sí ¿no? ¿y en alguna vez en su vida usted le ha levantado la voz a su familia? no pues que sí bueno esta prueba se filtra a un medio de comunicación y la cabeza era golpe a perros pate a viejitas y es una ridiculez ¿no? porque las preguntas estaban inducidas entonces esto es posverdad no quiere decir que el hecho sea una mentira como tal pero es una realidad inducida que además sobredimensiona el hecho que lo vimos con Tim Golden en el reportaje efectivamente hubo una investigación pero no hay una crítica del por qué la DEA está investigando a un candidato y no a quien de verdad estaba operando del lado de los grupos criminales en ningún momento en el reportaje hay una crítica de esto y no es que sea una mentira lo que publicó Tim Golden es una verdad inducida y este es el aparato propagandístico que va a apoyar a Xochitl Galvez durante toda la contienda hasta las elecciones eso es lo que está ocurriendo Federico ¿tú cómo lo ves? ¿cómo lo sientes? ¿se vale? es decir ¿dónde queda la ética? ¿dónde queda la ética como figura de la política? que uno pensaría que tendría que ser parte medular de la misma sé que puedo sonar muy inocente con los ejemplos históricos que tenemos pero ¿en dónde está esa ética que te tendría que llevar a pensar oye yo no puedo decir esto porque es mentira porque es una mentira como tal? Uf qué pregunta tan buena que daría pie a todo un programa una serie de programas varios pero un poco siempre lo terminamos tocando porque creo que nos nos interesa a los tres y de eso se trata estas narrativas nosotros no estamos aquí para montar narrativas o en todo caso para no hacerlo de manera consciente porque involuntariamente todo ser humano instala su propia narrativa sino para intentar desmontar las más burdas las más evidentes y aquellas que según nuestra postura atentan contra el bien común es decir yo siempre parto de valores esenciales compartidos para saber cómo direccionar la brújula de mis acciones como ciudadano y le exijo a los políticos que la brújula de sus acciones también tenga una directriz ética si es sólo el poder por el poder como hemos visto salvo honrosas excepciones en nuestro querido México en las últimas décadas donde además se instaló un sistema cultural no sólo económico porque el neoliberalismo tuvo una gran repercusión a nivel de las costumbres de las personas de las ideas de las gentes de la manera en que se instalaron falacias en la cabeza de tantísima gente que hoy es difícil desarmar y no es que yo desde una postura petulante venga a ser el desarmador de falacias ajenas sino que creo que esas falacias precisamente atentan contra la idea del bien común una de ellas es la falacia de la meritocracia no puede existir si no hay piso parejo de oportunidades otra es muy parecida a la falacia de hecha de leganismo que no es sino una salida individualista problemas que sólo se solucionan de manera colectiva y de cooperación la otra es la falacia de que lo colectivo está mal y la libertad individual se conquista sólo peleándola individualmente somos seres gregarios y sociales los seres humanos si no cooperamos no hay libertad individual hay que entenderlo cuanto antes porque está la salud del planeta en ello entonces cuando vemos el avance de estas maniobras inescrupulosas que tú muy bien preguntas yo no creo que haya ningún candor sino que hay una pregunta genuina de todo ciudadano que es no podemos traspasar ciertas barreras éticas las campañas políticas son reflejo también de los programas políticos si tú en tu campaña eres capaz de mentir descaradamente como bien decía Ricardo ahora instalar la tergiversación construir una verdad falsa montarla denostar calumniar difamar y entrar y entrar con campañas de terror como estamos viendo con lo del agua con la del narcopresidente son todas campañas de terror de que México está en una México está en una enorme crisis sí por supuesto que está en una crisis humanitaria y también está el otro lado de la narrativa la narrativa negacionista que no quiere enfrentar eso ojo el ciudadano inteligente y crítico debe denunciar ambas posturas extremas pero si tú en tu campaña política estás dispuesto a violentar la ética elemental porque además que no estarás dispuesto a hacer cuando tomes el poder con tu programa porque además la democracia imperfecta que tenemos esta democracia muy perfectible requiere es un juego sí recuerde requiere un acuerdo elemental que es la de la lealtad con el interlocutor otorgarle razón cuando en la deliberación pública el interlocutor la tiene y reconocer la derrota política cuando no hemos sido elegidos en las urnas todo eso es fundamental para el valor de la democracia los que crean en ella no pueden jugar del lado de la mentira poco le puedes creer a una marcha en pos de la democracia si mucho del elenco que la promueve y que va a participar en ella son instaladores seriales de mentiras de difamaciones y de calumnias con todo lo que hay para criticar el presidente a la cuatro teña morena qué necesidad hay de andar haciendo narrativas exageradas y generando cuentos de ogros malignos y de cosas que son completamente infantiles que sin embargo a lo largo de la historia hemos visto pegan en la emoción de tantos electores lo hacen porque no tienen programa alternativo de nación porque han quedado desnudados la oposición en México ha quedado en calzones en su falta de programa no tienen programa político y mucho menos ético es la recuperación del poder por el poder la reinstalación de los poderes fácticos cerrando nuestro tema la reinstalación brutal de los poderes fácticos en la estructura del estado algo que este presidente este gobierno y este proceso llamado 4T ha ejercido cierta resistencia toda la que hubiéramos querido quizás no toda la que se pudo quizás sí los poderes fácticos delimitan moldean la política real el accionar real de la política y los políticos entonces yo creo que es fundamental y con esto a cabo que el ciudadano la ciudadana identifique de qué lado de qué lado de las opciones políticas reales está la verdadera defensa de las instituciones de la democracia del estado del bien común quienes lo representan donde hay mayor avance de los poderes fácticos cada vez más sin escrupulosos y donde hay mayor resistencia a los poderes fácticos con resistencia no quiere decir que el gobierno pueda gobernar sin ellos es imposible en cualquier latitud tiene que haber una negociación con los poderes fácticos si se quiere gobernar voy a cerrar con una pregunta para los dos no va con dedicatoria de ningún tipo pero se las voy a poner sobre la mesa ahorita hablaban ambos del papel de la academia la élite de la academia la academia como parte medular del desarrollo y esta semana también fuimos testigos de cómo uno de sus integrantes más connotados por lo menos desde su sitio hace un pronunciamiento totalmente clasista el caso de Héctor Aguilar Camín que habla del miedo provinciano Héctor Aguilar Camín nadie puede negarle que tiene un lugar dentro de este selecto grupo de escritores digamosle así cercanos al poder sin duda alguna esa fotografía inmortal con Carlos Serena de Gortari en donde había personajes de todo tipo desde los maestros Carlos Monsivay Serena Poniatowska el mismo Granados Chapa como el propio Héctor Aguilar Camín y otros y otros más ¿qué tanto estos personajes como Aguilar Camín como Krause como en su momento Octavio Paz como el propio la propia Denise Dresser como María Amparo Cazar que forman parte de una academia o de esa academia o ellos se dicen académicos son representantes de ese clasismo y de ese racismo que emana precisamente muchas veces de los mismos poderes fácticos sobre todo el económico representado por personajes como el famoso Tío Ricci por ejemplo ¿tú qué opinas Ricardo? Bueno, lo primero que voy a decir es que la intervención pasada de Bonasso me pareció una cosa quirúrgica es precisa es clara milito en absolutamente todo lo que dijo hay que recuperar la idea de comunidad hay que recuperar la idea de bondad hay que recuperar la idea de lucha por la verdad porque parte de esto y justo mientras hablábamos ahorita voy al tema pensaba justo en eso esta derecha absurda parece que le importa más el repetir narcopresidente que el llegar a la verdad y porque se concentran en eso en posicionar palabrejas eufemismos que redundan y a mí me hizo recordar un proceso en el que el sistema educativo empezó a hablar de bullying un anglicismo absurdo que no tenía sentido en la academia y en el sistema educativo mexicano porque esta abstracción invisibilizaba la homofobia el clasismo la violencia y entonces tú lo concentrabas en un en un anglicismo que la gente no entendía y entonces algo que era muy bien definido y que tenía una ruta de atención desaparecía entonces es este mismo intento por tratar de ocultar su falta de solidez en posicionar una palabra ahora ¿qué papel juegan? bueno Aguilar a mí me parece patético e interascendente en el sentido estricto porque pues a menos de que el señor siga viviendo en el virreinato para empezar la provincia no existe en México yo no vivo en el virreinato yo no yo no conozco la provincia y bueno partiendo de ahí pues si esa es la academia si esa es la élite intelectual ni siquiera tienen nociones del espacio-tiempo se les faltó gatear ya no digamos abrir un libro entonces volvemos a lo mismo a los reduccionismos conceptuales que no profundizan en el qué significa que el tío Richie otro eufemismo para tratar de hacer amigable un tipo que no paga impuestos es decir un criminal fiscal porque porque hacemos un chiste de un criminal fiscal es que México es alucinante en ese sentido porque tenemos justo una base intelectual perdóname aquí la insistencia Federico que ha permitido que las cúpulas académicas se vanaglorien en eso tenemos una cantidad absurda de académicos que lo único que hacen es mandar pasantes a investigar y después firman ellos y entonces tienen un montón de papers de los que no movieron un dedo y entonces durante mucho tiempo el único requisito para subir el grado de SNI era que otros dos amigos SNI te recomendaran y entonces así se hicieron entre ellos una cúpula que cuando alguien se los cuestiona y que alguien hace la crítica aparece esta confronta que yo aquí y voy a cerrar con esto porque me parece maravilloso Jan Robert cuando cuando Ivan Illich sacó su ensayo sobre la domesticación de la academia y el cómo se vuelven gerentes de los jets los grandes académicos Jan Robert dice podrán mandar al olvido la teoría de Ivan Illich respecto a la crítica de la academia pero nunca la van a poder refutar porque es cierto en lugar de generar una política hipercostosa de hospitales que traten de atender la diabetes porque no estamos sancionando a Coca-Cola no es más fácil en lugar de generar 100 especialistas de diabetes que atiendan a 10 mil personas sancionar a una empresa y disminuir la diabetes de todo el país y esta es la política que se abandona la ingeniería social porque no estamos fabricando frigoríficos para zonas rurales comunitarios porque no estamos generando sistemas de lavado comunitarios para zonas rurales porque porque todo el todo el aparato científico está concentrado en generamos vacunas de patentes y ahí tenemos por ejemplo a Pfizer apelando a la reanudación de la patente de la vacuna de la fórmula para atender el VIH en Guatemala 40 años han lucrado con la vida de la gente que no la salud es un derecho y en donde está la comunidad académica diciendo oigan esto es inhumano son criminales están jugando con la vida de la gente no al contrario se organizan para decir ay no me quiten mis fideicomisos eso para eso para eso si se organizan perdonen la crítica pero pero ahí está Federico cierro contigo yo propongo que le editemos un capítulo a la academia porque no va a alcanzar el poquito tiempo que queda para contestarle a Rick muchas de sus críticas me parecen de lo más saludables pero yo no sé si son un problema intrínseco de la academia o intrínseco del ser humano es decir la codicia la tendencia a generar élites a generar cúpulas privilegiadas está en todos los ámbitos está en la academia está en la política está en el deporte está en todos lados siempre están los sabiondos de cada espacio que dictan al mundo las reglas con las que ellos creen interpretarlo esto no es un mal único de la academia y la academia es entendida por mí no solo un espacio de sufructo de recursos del estado por parte de algunos académicos sino es un área de generación de conocimiento yo así veo la academia la academia científica sea esto humanidades o ciencias duras para mí todo es la academia todo cabe dentro de la concepción de la academia y creo que los retos bestiales que tenemos como sociedades tanto físicos como el calentamiento global como sociales donde necesitamos una política que piense al mundo actual con sus cambios con la inferencia o la intervención de fenómenos brutales que van a cambiar nuestras sociedades como la inteligencia artificial por ejemplo necesitamos de la academia necesitamos del pensamiento riguroso científico esto va de la mano con la movilización la responsabilidad cívica de los ciudadanos y con la recuperación del sentido de una sociedad solidaria no son mutuamente excluyentes estas peleas van juntas el conocimiento científico la pelea por un mundo mejor donde la justicia sea la brújula que nos guíe y la respuesta mancomunada integral a una serie de retos que tenemos muy feroces muy terribles yo lo dejo por acá ha sido gratísimo este programa para mí creo que tocamos temas que un solo programa un solo capítulo no nos permiten abarcar lo cual habla bien de los temas que escogemos al menos te preguntaría a nuestro auditorio que últimamente hemos dejado sin la pregunta final que les parecen estos temas si les gustan más los temas de coyuntura más concretos a mí particularmente por mi estilo de curiosidad me gustan mucho estos temas porque creo que analizamos desde la parte más estructural conceptual desde arriba todo lo que después es anecdotario por supuesto muy importante pero finalmente anecdotario del bicho humano tenemos que a mí me interesa mucho preguntarnos quiénes somos por qué somos como somos cómo es que como ciudadanos permitimos el avasallamiento de ciertas clases políticas cómo es que le permitimos a los poderes fácticos que están en sus narrativas en fin estos temas me resultan muy muy atractivos agradezco Jesús nuevamente el espacio te agradezco querido Rick tus palabras yo también coincido con las tuyas y agradezco a una audiencia inteligente y crítica de narrativas yo quiero agradecerle yo quiero agradecerle por supuesto a ambos que como siempre nos estén acompañando cada semana en este su canal por supuesto su programa y que participen directamente con su audiencia mi querido Ricardo mi querido Federico muchas gracias hasta luego y gracias a usted por estar con nosotros aquí en narrativas ya lo sabe dele like suscríbase se aparte precisamente de nuestra comunidad dele a la campanita para que tenga conocimiento a qué hora se está subiendo el contenido y déjenos su comentario porque su comentario es lo que enriquece estas narrativas como siempre un gusto como siempre un placer de nuestra comunidad